Música Que rápido ha pasado el tiempo Ya tres niñas que solo querían jugar Ahora tus pensamientos han cambiado Y las muñecas logran llamar tu atención Ahora piensa solo en arreglarte Salir con tus amigas ya es tu dimensión Y orgulloso me siento al saber Que aquella niña se convirtió en mujer Y en este día quiero felicitarte Hoy cumple sus quince años Ven y déjame abrazarte Tu familia está orgullosa Llora de felicidad Que mi Dios ha permitido Que cumplas un año más Y en este día quiero felicitarte Hoy cumple sus quince años Ven y déjame abrazarte Tu familia está orgullosa Llora de felicidad Que mi Dios ha permitido Que cumplas un año más Un año más Y desde aguas que alianza Es como un impensible Música Que rápido ha pasado el tiempo Ya no eres niña que solo quería jugar Música Ahora tus pensamientos han cambiado Y las muñecas logran llamar tu atención Ahora piensa solo en arreglarte Salir con tus amigas ya es tu diversión Y orgulloso me siento al saber Que aquella niña se convirtió en mujer Y en este día quiero felicitarte Hoy cumple sus quince años Ven y déjame abrazarte Tu familia está orgullosa Llora de felicidad Que mi Dios ha permitido Que cumplas un año más Y en este día quiero felicitarte Hoy cumple sus quince años Ven y déjame abrazarte Tu familia está orgullosa Llora de felicidad Que mi Dios ha permitido Que cumplas un año más Un año más Y en este día quiero felicitarte Y en este día quiero felicitarte Y en este día quiero felicitarte Hola buenas tardes Pues yo le deseo a mi hija que sea feliz Ya de hoy siempre Y que ese es el mejor regalo Que el niño ha regalado Y que tome siempre en cuenta Que siempre va a contar conmigo Y con su mamá Igual con su familia Y que Dios nuestro Señor Siempre la acompaña La quiero mucho Y es lo más hermoso De la esposa de mi vida Gracias ¡Gracias! 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 Vamos a hacer esta vez la presidencial de la palabra de Jesús. A darle gracias a Dios. La palabra, gracias y gratitud, es una virtud importante a día de ser humano. Virtus, virtus o valor. La palabra, valor significa aquello que es digno y aprecio. Eso significa valor. Y la virtud de, de gratitud, significa gracia o gracias. Y en este momento, es un momento importante para Alondra Reyes Reyes, que en este día, ella viene a darle gracias a Dios por la vida. Por la vida que Dios le ha dado. Que Dios hiciera un valor con ella. Que le ha dado lo más grande, más allá de los dos materiales. Más allá, es la vida misma. ¿Por qué? Porque, con ese regalo fundamental que ella ha recibido. Es para, para, evidentemente, reconocer la bendición de Dios Padre. Es decir, gracias Padre, por todas las facultades que tengo, por la facultad emotiva. Es una facultad de la vida del hombre emocional. La facultad emotiva significa eso, emocional. Nosotros también con la vida, que no va a ser para siempre. Es un momento. Usted está viviendo su adolescente, su adolescente, su adolescente. Es un momento. Por eso, en este momento, aquí hay días que conspiran. Cada uno de ustedes, de los jovencitos o jovencitas, también son responsables de su vida. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Dios te habló de capacidad de inteligencia, de saber razonar. ¿Qué es lo que tú quieres? A lo mejor la razón nunca ha pensado en eso. ¿Qué es lo que tú quieres? Abuelo. 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 Cada persona tiene que saber qué es lo que tú quieres construir, lo que tú quieres lograr. El mundo de 15 años, sobre todo, se pronuncia de 15 años de bendiciones sobre esta vida. 15 años. 15 años también para agradecer a Dios por el dominio a sus padres. Así que, muchas gracias Padre, Madre, por todo lo que piensan. Gracias por esos consejos de mi hermano para que yo le valore más como niña, como adolescente, como diseñera. Para que me valore más. Porque la mujer, el joven, en sus manos está a valorarse. Y representa un valor importante ante Dios y ante la sociedad. que me valore más como una niña, como adolescita de 15, que tiene amigos, que sabe apoyar en las vueltas y en las manos. Yo te agradezco a ti, a ti, yo, a ti, te agradezco. Y te decís, lo que no, desde los 15 años. Es una bendición. Entonces, ¿qué pasa en esta misa? Es una bendición. A la otra. A la otra. Y dígate para mí también. Siguiente. ¿Quieres esconder algo bonito? ¿Quieres esconder algo bonito? A la otra. Siempre es lo que te dices. En todo momento, la vida te dirán de reglas también. Diferentes formas. Siempre, con la fuerza de la gente que te dirán, a celebrar el siguiente. Esforzándote en ser tu propia persona, en ser tu propia sociedad, y en ser tu propia vida. ¿Sí? ¿Muchas felicidades después en el día? ¿Felicidades? ¿Felicidades? ¿Cómo se encuentra un aplauso? ¡Felicidades! ¡Aplausos! 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 La voy a pedir a las señales que se pongan en directo. ¡Ponte en directo por favor! ¡Sí! ¡Ay, yo voy a pedir por favor, gracias! Muy bien. Pasen sus padres a pedir un abrazo. Un abrazo a su vienta. Un beso. Un abrazo a su vienta. Un abrazo a su vienta. Un abrazo a su vienta. Muchas felicidades. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 Amén. 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 ¿Qué va a hacer después? ¿El abogado? ¿Ya se va a hablar? ¿Exacto bien? Así es. Muchas gracias. El Señor les tengo por todos ustedes. Que la bendición de Dios tiene un poderoso. Padre, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Jesús de Dios ¡Gracias! 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 tan especial, en el que Alondrita cumple sus 15 años y está llena de felicidad. Y les doy las gracias por habernos acompañado hoy. Les pedimos, por favor, se pongan de pie y vamos a ofrecer un sencillo brindis para seguir con el homenaje. Muy bien, con sus copitas en la mano, por favor. Hoy es un día muy especial para todos, especialmente para la familia Ruiz Ruiz, quien hoy está homenajeando a esta princesa. Por esto y por muchos motivos, hoy hacemos este brindis especial en este día. Y todos a la cuenta de tres decimos salud. Una, dos, tres. ¡Salud! Por Alondrita, ¿verdad? Un aplauso fuerte. Y bueno, pues le vamos a pedir al padrino que nos dé unas palabras para Alondrita y para ustedes. Buenas tardes a todos. Pues más que nada, muchas felicidades, Alondrita. Que se la pasen muy bien, en compañía de aquí, de todos ustedes queridos. Y pues, enhorabuena, felicidades. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Y pues, mi hija, yo te deseo que seas muy feliz hoy y siempre al lado de tu familia, de tus seres queridos, que te queremos mucho y que te la pases muy feliz y que disfrutes hoy este día. Y todo lo que te falta. Y bueno, pues enhorabuena. Y vamos a continuar con este festejo. Que siga la alegría y sigamos disfrutando de este día tan especial. Bueno, como quiera, seguimos. Pásenla bien. Gracias. ¡Gracias! 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 Y adiós, el primo. Ahí vamos a tocar la hostilita que nos está pidiendo. El agente. Adiós, el bigotón. El agente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Se me olvidaron! ¡Gracias! ¡Gracias! Con mi curso de Maraquero ¡Listo! ¡Listo! ¡Está me confuso! ¿Ya me fue bien? No, no, no. ¿Para cantar las mañanitas? Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por cerca de su santo te la cantamos aquí Despierta, Londra, despierta, mira que ya amaneció Ya los patarillos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! 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 ¡Eso, Martín! ¡Eso, Martín! ¡Eso, Martín! ¡Y no quería londrinita, Irene! ¡Y no quería pastel! ¡Ahhh! ¡Eso está rico! ¡Eso está rico! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! Un gusto de maraje. Ok, mis hijos. Y antes de ahorita pasan los dedos a darles pastel. Más saluda. Y antes de ahorita pasan los dedos a darles pastel. Y antes de ahorita pasan los dedos a darles pastel. ¡Gracias! 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 ¡No está aquí toda la participación del tamborazo, el recado del medicito equipadero! ¡Sí, señor! ¡Ale, pues, el señorismo de una manera vieja! ¡No, pues! ¡Gafé el copicero! ¡Sí, señor! Gracias por ver el video. 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 Gracias.